Yo, yo, smiley's back, 9-5-6 Estaba pa' ya ir, Villanueva, desde Mission, Texas Pilas bien alertas, ignora las torretas Nadie en quien lo pare, te digo la mera neta Desde Mission, Texas, el muchacho rifando Le dicen desde ahí, no se deja de contrarios Pilas bien alertas, ignora las torretas Nadie en quien lo pare, te digo la mera neta Desde Mission, Texas, el muchacho rifando Le dicen desde ahí, no se deja de contrarios Gracias al jefito los consejos que me dio Y gracias a Diosito una vida bien me dio Sigo pa' adelante pisándole al millón No hay nadie en quien me iguale porque como yo no hay dos Sigo, sigo, sigo firme tirando chingos de barra Si cago yo el palo es porque se me pega la gana Empecé desde abajo, tengo un chingo de lana Zumbando es mi troca, quemando, quemando llanta Me gusta paletear, pero humilde sobre todo Ando donde sea, no me asustan los mongolos A la chilele otra vez, me levante a tres monos A chilele otra vez, me levante a tres monos Pilas bien alertas, ignora las torretas Nadie en quien lo pare, te digo la mera neta Desde Misión, Texas, el muchacho rifando Le dicen desde ahí, no se deja de contrarios Pilas bien alertas, ignora las torretas Nadie en quien lo pare, te digo la mera neta Desde Misión, Texas, el muchacho rifando Le dicen desde ahí, no se deja de contrarios Le agradezco a Dios por la vida que me ha dado Al chile yo por nada, ni por nada, yo la cambio Gracias a la jefa la humildad me ha enseñado Y gracias a los compas que siempre me han pollado ¿Quieres criticar? Por ven, dímelo de frente Aquí todos los falsos siempre van y siempre vienen Pero no me preocupo, siempre ando al pendiente Uno nunca sabe pura gente ya demente Y fija donde estoy, antes lavaba yo carros Nunca me agüité, era firmes al trabajo Pero gracias a Dios, todo eso se ha acabado Y ahora tengo pacas que me llueven en las manos Pilas bien alertas, ignora las torretas Nadie en quien lo pare, te digo la mera neta Desde Misión, Texas, el muchacho rifando Pilas bien alertas, ignora las torretas Nadie en quien lo pare, te digo la mera neta Desde Misión, Texas, el muchacho rifando Y ahí quedó Un saludo pa'l Mike, pa'l Edwin Que no falte la vel Que no deja caer banderas, siempre bien pilas Ahí quedó Ahí quedó su rolita pa' Yair Villanueva Un saludo pa' todos sus tíos que están en Zacatecas Echándole chingazo Un saludo especial pa' toda la familia Villanueva Y que no se olvide su abuelito Manuel Que desde arriba lo cuida Un saludo especial pa'l Mike, pa'l Mike, pa'l Mike, pa'l Mike, pa'l Mike Un saludo especial pa'l Mike, pa'l Mike, pa'l Mike